¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más a este canal. Amigos, estoy en la fortuna. Resulta y resalta que no tuve, no tuve fortuna, justo, era Dios da, Dios da y Dios quita. No tuve la fortuna de ver al Arenal, no tuve la fortuna de hacer el convivio acá porque pues está la lluecita, está la lluecita. Y pues no queremos incomodar a nadie, pero vamos rumbo a Punta Arenas. La idea original era llegar de la fortuna a Punta Arenas por Monteverde, pero no va a ser posible conocer Monteverde por temas de tiempo. El itinerario está rudo, muy rudo. Amigos, ¿qué otra cosa? Fíjense que estoy muy contento porque muchos de ustedes me decían, César, es que usted viene en pleno invierno. Ajá, mal, ¿verdad? Me decían, la lluvia no te va a dejar hacer nada, no te va a dejar hacer absolutamente nada, César, pero no fue así. Resulta que me ha dejado hacer absolutamente todo apenas en este tercer día es cuando se ha visto truncada mi ruta un poquito. Y eso solamente con el tema del itinerario y la reunión aquí con la gente. Es una lluvia muy menudita, muy bonita. Qué bella plaza, les voy a dejar aquí algunas tomas de la Plaza de la Fortuna para quien no conozca, para que se dé este taco de ojo, qué chulada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me comentan que está alineada la cruz de la iglesia, está alineada con el volcán Arenal. No tuve la suerte, la fortuna justo de conocer el Arenal por temas de neblina, por las cuestiones climatológicas que nos lo permitieron. Este que es uno de los más imponentes de todo el mundo porque tiene un tono perfecto, una imagen que se ve perfecta. No tuve la oportunidad de conocerlo, pero no pasa nada. Bien amigos, pues continuamos en la ruta. Yo creo que es hora de irnos, incluso la lluvia está más dura, entonces pues es mejor irnos. Cesarín Antiquicia, papá, con Café Sánchez, número uno. No me canso de ver esto, verde por doquier. En este momento acabamos de pasar Ciudad Quesada, ya rumbeando a... ¿qué es? ¿San Ramón? Sarcero. Sarcero. La neblina también es parte de algo gracioso para mí, en cuestión de un choque cultural, yo que vengo, insisto, del desierto. Es la constante brisa. Ahorita bajé ahí en Ciudad Quesada, paramos un momento, y hay una constante brisa, madre. Siempre está ahí, siempre está ahí. Sol como tal, sol, sol real, no me ha tocado ver en Costa Rica desde que llegué. Pero, aparentemente por el lado de Limón, un tanto por ahí en Cartago, sí me va a tocar ver. Una pregunta técnica. Estos paisajes, ustedes como ticos, digo, sé que tiene que ver la región, en donde vivas. Ustedes están acostumbrados a esto, ve la neblina, le da un toque muy bonito. Antes de que me conteste, vuelvo a regalarles estas tomas. Yo estoy maravillado. Estamos de acuerdo que son paisajes muy bonitos, pero siguen asombrándose ustedes de lo bello del paisaje. O sea, siguen... Sí, siguen disfrutando de estos paisajes. Claro que sí. Excelente. Es que es eso. Que no se nos olvide. Mira nada más, vamos ya al Parque Nacional de La Guadalajara. Seguire. A la izquierda. Amigos, la lluvia no nos para. Qué chingados. No, 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 adelante, mae. Wow, mira. Una reacción. Esta es una reacción muy genuina en vivo. Te voy a mostrar en este momento qué es lo que están viendo mis ojos. Qué bonito es esto. Fíjense bien. Fíjense bien. Uy, qué chula. Estamos justo en la iglesia, en el templo aquí en Zarcero. Vamos a caminar por estos arcos naturales. Es bonito. Me gusta así. Porque me decían mucho, tienes que bajarte y tienes que ir. Cuando venía en carretera, dije, bueno, pues debe ser demasiado bonito. Y vaya que lo es. Vaya que lo es. Este espacio lo deben de disfrutar mucho los chicos, los locales aquí en esta región de Zarcero, de Ciudad Quesada, de todo esto aquí cercano. Había escuchado nada más que iglesia de este tipo, colonial y antiguas de todo Costa Rica que hay en cada cantón, ¿no? Están con el frente hacia el este. Lo había escuchado. Aquí en los comentarios, por favor, ayúdenme a precisamente retroalimentar de información. El santo patrono de esta iglesia es San Rafael de Arcángel y data del año 1910, 29 de enero del año del Señor 1910. Los detalles que tiene, creo que es elegante, amplia a su vez. Me gusta 10 de 10, cumple muy bien. También otra cosa que escuché es que la misma persona le da el mantenimiento a todo el parque. Eso debe ser un trabajo titánico, honestamente. Un patrón que se repite muy constantemente en este tipo de pueblos tan hermosos. La iglesia, padrísima, justo enfrente de mí la plaza central y el palacio, el palacio de gobierno del municipio, ¿no? Está buenísimo esto. Bueno, amigos, les enseño lo que es esta hermosa iglesia, la iglesia de San Ramón. Estamos justo aquí, ya rumbeando para Punta Arenas. Estamos muy cerca de llegar, una hora aproximadamente de llegar a Punta Arenas Centro. Esta es la iglesia, qué chula está. Bien, amigos, pues continuamos con la ruta, pero fíjate que la placita es bonita, es bella. Tiene sus juegos infantiles y tiene un monumento que me llama la atención. Vamos a ver a qué se refieren. Monumento en honor a la educación costarricense. Bien, me gusta. Qué bonito está. Se los enseño. Escultor Germán Esquivel 2021. Déjenme algo para atrás para que no me vayan a atropellar. Y justo también te voy a mostrar un bello palacio grande en la mera esquina, el palacio de gobierno. Sí es el palacio de gobierno, es un museo, parece. Yo pensaba que era el palacio. Universidad de Costa Rica, Museo de San Ramón. Yo creí que era el palacio, que probablemente funja también como palacio, porque regularmente, como les decía, frente a esta plaza, frente a una iglesia, debe estar el palacio. Tal vez, tal vez sea así, no sé. Importante decir que el 19 de enero de 1844 fue fundado este municipio, San Ramón. Bello, ¿eh? Me gusta lo poco que puedo ver acá, porque vamos de paso. Me agrada bastante. Ahí está un puestecito que vende, aquí les digo, chopped sway, churros y arroz cantonés. ¡Órale! Como dirían los chicos, no hemos almorzado, plenas dos de la tarde, increíble, no me puedo acostumbrar a eso. Adiós, iglesia hermosa, antigüísima y qué bueno que se conserva. Amigos, pues bueno, después de una travesía interesante, curva aquí, curva allá, neblina aquí, neblina allá, lluvia por todos lados, llegamos a Punta Arenas, Punta Arenas Centro, y fíjate que no está lloviendo, está incluso medio despejado. Hasta parece que sabíamos. La intención de este video fue justo esta, enseñarte un poquito la ruta que hicimos hasta Punta Arenas Centro. Pasamos por San Ramón, por Esparza, por Ciudad Quesada, por Zarcero, y pues por último ya, acá estamos en Punta Arenas Centro. Entre tantos choques culturales, ahí les va otro. En México le decimos tope, y aquí en Costa Rica le dicen muerto, muertito, madre, un tope. ¡Qué loco! Bienvenidos a Nada Más y Nada Menos que a la Perla del Pacífico, la provincia más larga del país, pura vida. Estamos en Punta Arenas.